Durante los años 50 y a raíz del boom petrolero del país, la antigua Caracas de los Techos Rojos, la apacible Villa que dormitaba en un valle de apenas 16 kilómetros de largo, partido en dos por su entonces caudaloso río Guaire, y que durante varios siglos cambió muy poco, comenzó a transformarse, empezó a crecer, a desbordarse, a tramontar colinas y montañas, a arrasar cafetales y cañaverales, para enfrentar el reto común que afecta hoy a casi todas las capitales del mundo, como es el de acoger el inusitado aumento de la población. Los rascacielos se empinan desafiantes a todo lo largo y ancho de la ciudad, invadiendo sus otroras verdes colinas e imponiendo a rajatabla la verticalidad en el modo de vivir, a través del apogeo que ha cobrado la paradójica propiedad horizontal. No obstante ello, la ciudad se empeña en conservar el aspecto de jardín que siempre tuvo, por más que sus zonas verdes, como este precioso parque de los caobos, que exhibe una feraz vegetación, se vean cada vez más asfixiados por la voracidad de la construcción urbana y por el intenso tráfico automotor. Bastante, sin embargo, ha contribuido a frenar la congestionada circulación de automóviles y a resolver los problemas del transporte colectivo, la construcción del metro urbano, un servicio público relativamente reciente, que la ciudadanía ha sabido agradecer y querer, hasta el punto de que es quizá el único lugar de la ciudad, y diría yo que el único metro del mundo donde nadie se atreve a pintar un grafiti o arrojar al suelo un papel o una colilla de cigarrillo. Los garaqueños tienen por su metro un respeto reverencial, casi como si se tratara de un templo, pues toda la algarabía de la calle, propia de un pueblo joven y caribeño, se silencia con sólo traspasar las bocas del metro. A ello ha contribuido en gran parte una eficaz y permanente campaña publicitaria. Gente suave y fácil. Quizá no hagan falta más que estos dos adjetivos para describir el carácter del venezolano. País joven, donde más de la mitad de la población es menor de 20 años, Venezuela es un crisol de razas y nacionalidades. Gente alegre, libre de prejuicios, incapaz de albergar sentimientos racistas o xenófobos. No importa dónde se nace, sino dónde se vive. Este es un lema nacional que cohesiona espiritualmente al país y rige la convivencia de su heterogénea población. Venezuela ha sido siempre un país de puertas abiertas que a lo largo de su historia y debido a su reducida población, frente al tamaño de su geografía y a su inmensa riqueza, le ha tocado ser receptor de una permanente y caudalosa corriente migratoria. Una espontánea generosidad se refleja en el carácter del venezolano. Dibuja en su rostro esa sonrisa que, junto con el cariñoso tuteo, brinda como bienvenida al visitante. ¡Gracias!